¿Quieres conmigo una bachata? Pegar tu cuerpo con mi cuerpo Esa carita te delata Puedo leer tu pensamiento Mira, hablas con tu movimiento Lento Puedo sentir tus labios respirar Llevarme a tu tiempo Lento Sé bien que quieres juntitos bailar Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Quieres que el reloj se nos detenga aquí y que la música no vaya a acabar Tú quieres que sigamos pegaditos así Y si lo sé es porque a mí me pasa igual Solo sé que duelo Con lo que en el suelo Pegadito haciendo Bailas como Dios haya mordido al suelo Pero en mi pañuelo estaba mi veneno Y ahora mueres por bailar conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Suena yo Estas son bachatas con sentimientos Mi adicción ¿Quién más? Tu montelier ¿Quieres conmigo una bachata? Pegar tu cuerpo con mi cuerpo Esa carita te delata Puedo leer tu pensamiento Me abrazo tu movimiento Lento Puedo sentir tus labios respirar Llevarme a tu tiempo Lento Sé bien que quieres juntitos bailar Conmigo esta bachata 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 Conmigo esta bachata